¿Qué sucede? Mamá se viste y se porta como de 20 años. Sí, estoy preocupado. No puedes fingir que eres algo que no eres. Que te lo diga, Edu, hermanos de tijera. Descuiden, soy un excelente niñero. Ustedes duerman todo lo que se merecen y no se preocupen por nada. Voy a cuidar con mucho amor a este maravilloso don de la vida y cuando despierten bien descansados, la sonrisa de su precioso bebé va a brillar como el sol. Ya se murió. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.